¡Hola! ¿Cómo están mis súbditos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Más y Nada Menos que... ¡En Minelatino! ¡Sí! Y hoy estamos en una nueva sección de los vídeos de Minelatino. Nada más y nada menos de cómo fabricar unos mecanismos en survival técnico. Así que acompáñame porque te voy a enseñar desde los más básicos hasta los más complejos. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Pues vamos a ver el primer, el primer mecanismo. ¡Vamos a verlo! Y ahora sí, estamos en el primer mecanismo. Nada más y nada menos que uno de mis favoritos. Y sobre todo, el más fácil de hacer. Nada más y nada menos que el de piedra infinita. Para toda la gente que no sabe hacer piedra infinita, dice... ¡Ay, Mike! ¿De dónde sacó tanta piedra? Si nada más está el pico, 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 pico. ¡Y no puedo! ¡Y no puedo! Pues no te preocupes porque en este momento te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo único que necesitas es nada más y nada menos que... ¡Bloques sólidos! No necesitas nada más que bloques sólidos. Pueden ser tierra, puede ser de arena, puede... No, arena no. Puede ser de tierra, puede ser de cualquier cosa. Total, de que sean sólidos. Nada más y nada menos. También necesitas un cubo de lava. Un cubo de lava. Para eso necesitas hierro. Recuerden que para ser la cubeta necesitas tres de hierro. Porque si no, no va a funcionar. También necesitamos un cubo de agua. Nada más y nada menos que el agua. La limpia, la purificada, la sabrocha. Agüita. Ya una vez que tengamos listas las cositas, nada más y nada menos, necesitamos hacer lo siguiente. Debemos de contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cuadritos de largo. Y hacer esta estructura que vemos a continuación. Nada más y nada menos para poder hacer nuestro mecanismo de piedra infinita. Así que sí, después de hacer la primera parte, vamos a empezar a adornarlo. Para que se vea más bonito y se vea más pro. Sí, 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 sí. Lo que vamos a terminar haciendo va a ser colocarle los bloques sólidos por los lados. Así se va a ver más bonito y va a aparecer un mecanismo. Sí, sí, sí. Mira, mira, nada más así quedó. Recuerden, tiene que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Porque si no, no va a funcionar. La siguiente parte del mecanismo es muy importante. Porque si no lo haces, no va a funcionar y ya no va a servir esta maquinita. Así que pon mucha atención. Para eso, a continuación, debemos de contar de derecha a izquierda. Y debemos de uno, dos. En el tercero debemos de bajar un cuadrito. De esta manera, así como se ve en el video. Esto va a ser que vamos a poder poner la lava y vamos a poner el agua. Para que aquí podamos hacer la piedra. Así que sí. ¿Ya ven qué fácil le está saliendo el mecanismo? Es la verdad muy sencillo de hacer. Ahora sí, nada más. Vamos a ver el siguiente paso. Ya me lo acabamos. El siguiente paso que debemos de hacer es nada más y nada menos que poner el agua del lado derecho. Para que haga esta corriente de agua y se caiga en ese hoyito que vemos a continuación. El que hicimos anteriormente. Así el agua no llega hasta por acá. Eso es muy importante. Debe de haber dos cuadros de diferencia. Ahora sí se viene el último paso, chavales. Así que pongan atención. Y ahora sí. El último paso es nada más y nada menos que poner la lava en esta sección. Es la primera. ¿Para qué? Para que este esté vacío y este esté hacia abajo. Eso va a causar que cuando la lava quiera venirse para acá, se va a transformar en piedra. Mira, nada más. Vamos a picarlo para que lo vean. Mira. Tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ah, mira acá está. Seis. Siete. Y así. Y tú vas a decir, Mike, pero ¿dónde guardo toda la piedra que vaya juntando? Ay, no te preocupes. Mira, hice esta parte que es como un adorno. ¿Dónde vas a poder guardar tu piedrita bonita? Lo vamos a poder guardar aquí. Y listo. Ya tienes el sistema de piedra infinito. ¿Por qué todo esto no se acaba? Mira, le das. Y sigue. Le das. Y sigue. Le das. Y sigue. Le das. Y sigue. Ahí, ¿verdad que está súper fácil hacer este mecanismo? Este mecanismo es sencillo para que comiences en survival técnico. Y vayas haciendo más cositas. Recuerden que denle like y suscríbanse para más contenido. Y vamos a estar haciendo más cositas como esta. Así que, vamos, vamos, vamos. Y denle like, denle like, denle like. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la siguiente. ¡Sonrían! Soy my ex y recuerden. ¡Adiósito, chavales!